bueno y espero que hayan disfrutado de un episodio más de un camino con propósito con laura galdo hola este estaba en estos momentos grabando uno de los episodios que tengo preparado para un camino con propósito uno de los porcas que estoy lanzando precisamente en español y quería primero darle las gracias a sandie porque no hubiera sido posible grabar esto si no hubiera sido por su ayuda por su apoyo por todo su amor y todo ese amor que ella pone tan intenso en todo lo que hace ella me ofreció a través de su de su academia de vídeo porque hacen encontrar mis propias herramientas para poder brillar en mi propia luz para poder alzar mi voz para poder decir decirles a las audiencias allá afuera en español que si se puede a través de camino con propósito mi vídeo porque hacen español y también el de inglés a life with purpose y la academia no hubiera sido posible de todo corazón si no hubiera encontrado la guía de sandie vitary a través de su curso virtual de y su academia que diseñado por ella misma yo tenía muchos enredos en mi cabeza tenía mucho contenido por aquí y por allá todos los archivos en diferentes en journals en diferentes diarios diferentes papeles tenía idea las ideas la tenía grabada en diferentes lugares y gracias a las herramientas que que sandie vitary nos ofreció en su curso de vídeo podcasting me fui organizando poco a poco fui pensando en mi nombre en la marca en los colores en la parte también de mercadeo en el mensaje en la visión en la en la meta en la fecha en de publicación también del vídeo porque hace así que estoy muy agradecida recomiendo de todo corazón sin que me quede nada por dentro y aquellos de ustedes que están pensando en lanzar su propio podcast por favor háganlo con la ayuda de sandie vitary porque de lo contrario a veces tenemos las ideas en la cabeza pero necesitamos esa ese mentor esa mentora que nos diga ve por aquí ve por aquí tienes esto que tienes como lo tienes porque lo quieres que nos haga contestar esas preguntas que nosotros mismos a veces le hacemos a nuestros clientes a nuestros estudiantes a nuestra audiencia pero no nos atrevemos a contestarlas a nosotros mismos y a través de la academia de sandie vitary fue que pude dar la respuesta a tantas preguntas que yo tenía que pero a través de un orden específico y gracias a eso voy a poder lanzar este podcast ya para los próximos meses el de español y en inglés así que sí recomiendo el curso de la academia de sandie vitary tanto en español como el de inglés porque de verdad que es una herramienta increíble que ella nos ofrece con todo su talento con todo su amor de verdad sin esperar nada a cambio nada con ese amor con ese amor latino con ese amor hispano que tenemos adentro en nuestro corazón de entregar sin esperar nada a cambio así que una vez más gracias sandie así públicamente de verdad ya oficialmente por lo que has hecho que yo pueda lograr a través de la academia de video por casting academy